La ayuda que distribuye Defensa Civil aún no llega a las personas damnificadas por las inundaciones de Bajo y Alto Cochabamba. El presidente de Bolivia, Evo Morales, y ocho prefectos de diferentes departamentos decidieron conformar una comisión para hablar sobre los estatutos de la nueva Constitución. El Servicio de Mejoramiento de Navegación Amazónica declaró alerta naranja por la crecida de los principales ríos de la región. El proyecto de ley sobre el referendo de revocación propuesto por el presidente de Bolivia, Evo Morales, fue ratificado hoy en el Senado. Gracias a la mediación del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, fueron liberadas dos de las secuestradas por las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, FARC. La Fiscalía de Cartagena, Colombia, impuso una indemnización a la cadena de hoteles Hilton por la muerte de un niño que se ahogó en la piscina en la que nadaba. Al menos 28 conductores de vehículos han sido llevados a los tribunales de justicia por intentar sobornar a los agentes de tránsito. La pena podría llegar hasta cuatro años de cárcel. Estas fueron las Movi Noticias. Yo soy Jacqueline Pichinini y los espero mañana a la misma hora. ¡Gracias! ¡Gracias!